Mira, esa PC de pronto va a ser No, va a ser Es buena, es buena, es buena Es muy buena Ok, ¿cuándo me vas a cambiar la pasta térmica? Cuando quieras se la cambio, yo no tengo P2 Sí, sí hay P2 que no estás acá Vamos a jugar con Hugh Bread and Fred, ¿de qué va este juego? De perder la paciencia Pan y Federico, ah sí, se va Federico No, no es Federico Es Fred, ¿no? No puede decir Pan y Federico No mames, dice Pan y Federico Las flipantes aventuras de Pan y Federico Vital, pone checkpoints porque Si no, se iban a tardar un buen ¿Quién crees que somos? Nosotros Espérate, espérate No me vas a llevar Salta conmigo Una, dos, tres Súbeme Súbeme ¿Cómo te subo? Súbeme Dale a todos los botones Eso Dale, pues ya Dale, a las tres Vamos por ahí a la derecha Una, dos, tres No, no, no brincas No brincas, no brincas Llévame Tres No, no saltamos al mismo tiempo Dale, dale, dale Pero ánclate, ánclate, ánclate ¿Cómo me anclo? Ah, ahí está Ahí está Suéltate Cuando vayamos allá A la derecha Uno, dos Y Tres Una, dos Una, dos Tres Vamos Vente, vente Sube, sube, sube Vamos No hay tiempo que perder La aventura nos espera Una, dos Tres Eh, prosíguele No Dale, más, 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 más Ah, faltó Dale, una, dos, tres Espérate que tengo que dar bailar Ahí está Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo me bailaste? ¿What? Una, dos Tres Una, dos, tres Pero avanza ¡Ah! Gua 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 Hola Gua Avanza, pues Espero que me tienes que jalar y tengo que saltar ¡Uh! Caí de cara Un elefante Más, más Ah, la bestia Ah, la bestia, la bestia Sígale Sígale, sígale ¡Ay! Casi ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Ah! Eh, buena, eh Ya ves, ya ves Si se pudo Ahora la de ahí arriba Una Espérate Una Dos Tres ¡Uh! Buena Dale, dale, dale Dale Sigue, sigue, sigue Eso, 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 eso Ya podemos Ya somos profesionales A las tres Una Dos Tres ¡No! ¿Por qué no saltaste? Una Dos Tres No Una Dos Tres Pues estoy contando para que saltemos No para que te quedes viendo Una Dos Tres No Una Dos Tres ¡Eso! Ya habéis vuelto ¡Qué rápido! Yo sé que somos muy rápidos Fran Dice ¡Buenas! Que vaya bien el viajecito Con mucha suerte Estos no vuelven ¡Ah! ¡Machis! Dos Tres ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Esto es trabajo en equipo No puedes simplemente saltar Porque se te da la gana O sea, para adelante ¿No? Hay banderas ¿Hay banderas? Sí, banderas Un bandera ¿Una bandera? ¿Dónde está la bandera? No se puede Tenemos que avanzar así Vamos Ni se te acuerda que va a ser un tryhard ¿Eh? Mi bandera y tonta Me dejaste caer Una Dos Tres ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Y aquí qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Piedra, papelote Que grave A ver, a ver, a ver ¡Vendido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, nice! Una Dos Tres Era una trampa Una trampa más Súbeme, súbeme, súbeme Súbeme ¿Vas a llegar hasta allá? ¡Eso! Súbeme Dos Tres ¡Eso! ¡Guachete el equipazo! ¡Ya sabemos! ¡Five minutes later! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿De qué? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, por fin! ¡No va! ¡Es un huevito! ¡Girar! ¿Cómo que girar? ¿Sabes que tú no tienes todavía tu... ¡Oh! ¡No haces de Mirahoshi! ¡Tenemos un bebé! ¡Ese no es nuestro bebé! Ok ¡Ese es complicado! Mira ¿Por qué? ¡No, Riquel! Porque uno de nosotros Nos va ¡No, no, 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 no! Uno de no... ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Una Dos Tres Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahora yo me voy a agarrar Espérame Déjame abajo Dale, dale Dale, dale, dale ¡Lo logramos! Una, dos, tres Espérate, espérate, espérate No estaba lista, no estaba lista Uno, dos, tres ¡Eso! ¿Y cómo se pone el...? No hay checkpoint Bebé, por favor, me voy a dar algo Esto no se lo leo, por favor ¡No se puede! ¿Qué fue eso? Vamos, una, dos ¿Cómo descansar? Una, dos, una No Es nuestra aventura Tenemos que lograrlo No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me quieres llevar arriba? La siguiente ¡Eso! ¿Viste qué habilidades tenemos? Mira eso Baja, se ha agarrado No, no, nos vamos a caer No, no, nos vamos a caer Nos vamos a caer ¡Pero es una foto! Quiero saber ¿Qué es? Es mi hijo No, Gaste No estoy con la foto Ahí está, ya me agarré Ya me agarré, ya me agarré ¡No importa los hijos! ¡Gaste! Yo te dije ¡Una, dos, tres! ¡Mijo! La siguiente Ya no me gustó Sin checkpoints Te lo dije Que con checkpoints A ver Piedra, papel o tijera Activamos checkpoints Si tú ganas Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro Activamos Activamos checkpoints Si tú ganas ¿Va? Piedra, papel o tijera Una, dos, tres Gane Sin checkpoints Vamos Una, dos, tres ¿Por qué no saltaste? ¿Por qué dos saltaste tú? ¡Yo salté! Una, dos, tres Te vas a caer sin chichingos Súbete, súbete, súbete ¿Cómo me tuvo? A que me la estillaron ¡Súbete, súbete! ¡Me caigo! Vamos Hay una aventura Hay que continuar Una, dos, tres ¿Ves que no saltas? ¿Ves que no saltas? Súbeme, ¿no? ¿O haz algo? Que no sé caer I came in like a wrecking ball Oh, lo madre Lo estamos haciendo bien ¿Ves? Lo estamos haciendo muy bien Quiero mis banderitas Una, dos, tres Una, dos, tres Ven que no salta Una, dos, tres ¿Por qué, Gansen? ¿Por qué? ¿Yo qué? ¡Tú te soltaste! Te detuviste Sí, te detuviste No me detuve Puedo ver frame por frame Y te detuviste Yo no quiero a ese Córteme la soga Córteme la soga Voy a tener que hacerlo como Big Bull Uno, dos, tres Esta te agarras tu primero, ¿va? Una, dos, tres Estoy, estoy ya perdiendo mi, mi mentalidad La verdad Ya no tengo mi mentalidad Ya Ya tengo ¿Qué tienes? Ya no puedo Siguiente Eso Eso ¡Ah! Pensé que ya había subido Vamos, amor Vamos Tenemos que vencer esto Saltando la encontré Y ella me encuerdó Aprovecho y La toco y Bailando la toque Ahí va Uno, dos, tres Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo ¿Qué pasó? Tranquilicémonos y hablemos Te voy a tirar ¿Sí me tiras? ¿Sí me tiras? Te pongo una falda No Muévete Vamos ¡Ayuda! Súbeme, por favor Hagamos Un piedra, papel o tijera Para los checkpoints ¿Qué te parece? Ganaste Se activan los checkpoints Ahí está Ya no necesitamos Mira Una, dos, tres Ya somos Somos muy buenos Mira Una, dos, tres ¿Ves? ¿Ves lo buenos que somos? Una, dos Tres Mira Siguiente Siguiente Mira lo buenos que somos Pero mira lo buenos que somos Ya no somos tan buenos Déjate caer tantito Ahí está Ahí está Suéltate Suéltate Más de Va a ponerla Ok, vamos a probar cómo nos lleva Hay que probar cómo nos lleva Ay, me siento sucio Como si estuviese usando trampas Una Vamos Una, dos Tres ¿Por qué no te agarras? Ahí está ¿Por qué no te agarraste? Dale, dale, dale Eso Ya aprendiste Recuerda Tenemos que saltar aquí arribita ¿Ok? Y me agarro Antes de que pongas la bandera Te voy a tirar No Suena muy gracioso Cuando cae de golpe de cara ¿Por qué no te agarras? Yo te dije hasta el suelo Pero no harás tu sentido Corazón Pide, pide, pide taxi Taxi Ya no Ya no tengo taxi Vámonos Ah 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 Vale, dale al taxi Ah Ah La madre Ey ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Soy invisible Rompimos el juego Qué pedo Uno, dos, tres Achis, ¿y aquí? Tenemos que agarrarnos a la pared Que está allá a la izquierda Da vueltas, da vueltas Ajá, vueltas, vueltas, vueltas Ay, faltó tantito Una, dos Tres ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, nos vamos volando! ¡Jajaja! 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 ¡Nie! ¡Nie! ¡Jajaja! No funciona la verdad ¡Jajaja! Bueno Lo pasamos con mis habilidades de volar ¡Jajaja! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Una, dos y... ¡Jajaja! ¡Maravilloso! ¡Nueve de diez! ¡Un aterrizaje casi perfecto! ¡Muy bien, chicos! ¡Uy, se la frega! ¡Jajaja! ¡Una, dos, tres! ¡Agrate! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo! ¡Nos vamos a tener que agarrar de una de esas paredes y no llegamos arriba! ¡Para el otro lado! ¡Ahí está! ¡Déjale! ¡Ajá! ¡Y... ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Suéltate! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Súper Saiyajin! ¡Ah! Casi lo logro porque me tuviste. Espérame, pero voy a ching*** a ese güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, háblale! ¡Me lo voy a ching***! ¡Me lo voy a ching***! ¡Ole, perro! ¡Lo vuelvo a ver y me lo chingo! ¡Ole, perro! ¡Me lo chingo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Mante! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Aquí tú le tienes que calcular! ¡Ay Dios mío! ¡Uno, porro! ¡Ya le acabo de hacer! ¡Ya le acabo de hacerte! ¡Ya le acabo de hacerte! ¡Oh! ¡Súper Saiyajin! ¡Me lo voy a ching***! ¡Si lo veo otra vez ese vato! ¡Me lo voy a ching***! ¡Dale! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Llámalo de un p***azo! ¡Llámalo de un p***azo! ¡Oh! ¡Ole, perro! ¡Oh! ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! ¡Llámalo de un p***azo! ¡Y ahora sí llámalo! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Y... ¡Woo! ¡Te juro que me intenté agarrar! ¡Casi lo hacemos! ¡Casi lo hacemos! ¡Casi lo hacemos! ¡Casi lo hacemos! ¿Dónde está ese perro para puteármelo otra vez? ¡Oh! ¡Vientos! ¡Este dedo te meto! ¡Ok! ¡Agarramos la imagen! ¡Eso está muy bien! ¿Qué dice? ¡Parece una mala idea! ¡Pero es la única que tenemos! ¡Necesitamos! ¡Estamos buscando peces que están debajo de una iceberg! ¡En una montaña! ¡Qué! ¿Qué? Te voy a hacer picadillo ¡Eso sigue, 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 sigue! ¡Pasemos un día! ¡Me voy a hacer picadillo, Sebastián! ¡Una ambulancia! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Este acción se terminaba! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! No te metas con mi zona Mi cabeza Una, dos, tres Te digo que tengo doble salto Tengo muchos poderes yo Soy un superhéroe ahorita Dos, tres Ahí está ¡Muy bien! ¡Muy bien! Deja de decir muy bien, me vas a tener trabada Muy bien Uno, dos, tres ¡Muy bien! Uno, dos, tres ¡Llévame! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Búscole el otro botón! Tres ¡Eso! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Aguante! ¡Lo pusiste en el aire! ¡Eso! Mira esta sincronía tan perfecta ¡Vamos! ¡No se va sin dejar una banderita! ¡A la derecha! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, señor! ¿Qué hacen por aquí? ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¿Ves, amor? ¿Ves? ¡Deme! ¿Sebastián? Acá arriba, acá arriba lo pones, acá arriba lo pones ¡Ja, ja! ¡No es cierto! ¡No vas a poner ninguna! ¡Vamos a matarnos! ¡Uy! ¡Se cayó esa piedra! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que agarrarle la pared de ahí arriba! ¿La ves? ¡Una, dos, tres! ¡No brincaste! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cuando baje, cuando baje, cuando baje! ¡Muy bien! ¡Eso, eso, 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 eso! Pégate a la pared ¡Ahí está! Baja tantito ¡Tantito! ¡Ay, salvado! ¡A las tres! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡No! 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 Te voy a meter la bandera otra vez ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Dale, eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Vamos a saltar ambos, ok! ¡Una, dos, tres! ¡Tengo súper salto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Me tienes, me tienes, me tienes! Creo que aquí sería bueno dar vuelta Pero se va a caer ¿Ok? ¿Da vueltas a la izquierda? ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Brica, brica! ¡Eso! Concentración, concentración, hola, Axel ¡Una, dos, tres! Te digo, concentración, mira ¡Ah! ¡Salta, salta, salta! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Estás flotando! ¡Súbeme, súbeme, súbeme! Creo que rompiste el juego No puedes ni hablar ¡Ah, no, ya! ¡A la madre! ¡Ahí va! Vamos a caer en esa plataforma Y después de caer en esa plataforma Brincamos hacia la izquierda, ¿va? Así Una, dos, tres ¡No! ¡Te caiguites! ¡Muy bien! Tengo otra idea, tengo otra idea, tengo otra idea Una, dos, tres ¡Ah, la madre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una, dos, tres Pues tengo el doble salto ¡Tira! ¿Gertrudis? ¡Ah, no! ¡Pingüinos! ¿Qué? ¡Salta, corazón! ¡Salta lo más rápido que puedas y cuando llegues a la plataforma! Saltamos, saltamos, saltamos ¿Cuál? ¿No se puede? ¿Qué? ¡Ambulancia! ¡Wii, wii, 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 wii! No puedo creer, en verdad seas mi complemento Dale Una, dos, tres Pero no te tires Salta, corazón Una Dos Tres ¡Confía! Ok Ok, ok ¡Salta! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso, amor! Ok, mira Esto tiene que ser rápido porque si saltamos a esa plataforma se va a caer Así que tenemos que saltar y luego para la izquierda ¿Ok? Una Dos Tres ¡Eso! Sigue en medio Una Dos Tres ¡Pero sigue! ¡Siguele! ¡Siguele! Una Dos Tres ¡Siguele! ¡Siguele! ¡No, no, no! ¡Corazón! ¡Corazón! ¿Cómo caímos? ¡Ay, hombre! ¡Ambulancia! ¡Wiu! ¡Wiu! Una Dos Tres Sigue ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! ¡Ah, huevo! ¿A la derecha, no? ¿Ahí a la derecha? ¡Ah! ¡Chale! Creo que si era ahí arriba ¿Pero a dónde nos lleva, no? ¿Lo seguimos? A ver qué puedo Una citarra Yo te voy a enseñar ¡Ah! ¿Queréis una actividad estresante? ¡Pesca! ¡Una ambulancia! ¡Wiu! ¡Wiu! No, todavía no, todavía no ¡Corazón! Tranquila, tranquila, tranquila Ok, va Una Dos Tres ¡Bebé! ¡Ah! Una Dos Tres ¡Bebé! ¡No! Dos Tres Sí, amor, sigue ¡Amor! ¡Amor! Tienes que seguir Al siguiente cubito Porque no alcanzamos Estamos chiquitos ¡No estás chiquitos! Una Dos Tres ¡Amor! No puedo saltar Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que no salté Te lo juro Que tenía el teclado Te lo juro Dime, ¿por qué no saltas al siguiente? ¿Te da miedo? Le doy unos putos Déjame Me estás haciendo reír No me puedo centrar Ok Ahí está Una Dos Tres ¡Polo, bestia! ¡Una ambulancia! ¡Wiu! ¡Wiu! Ya no quiero más Una Dos Tres ¡Oh! A la derecha, ¿ok? Una Dos Tres ¡Por corazón! ¡Qué amor! ¡No! ¡Una ambulancia! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Casi nos hemos! Estuvimos muy cerca Ok, vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una Dos Tres ¡Amor! ¡Amor! ¡No pongas eso, amor! ¡Ya estábamos ahí, corazón! ¡No! Una Dos Tres Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo Ok, prepárate Una Dos Tres ¡Uy! ¡El salto doble, salto doble! No lo vas a poner, no lo vas a poner, no lo vas a poner No lo vas a poner No lo vas a enojar 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 Dale, vamos, vamos Hay que avanzar a la derecha, ¿ok? Una Dos Tres ¡A la bestia! ¿Qué hice? Dos Tres ¡Oh, oh, oh! ¡A huevo! Y ahora tenemos que hacer lo mismo Una Dos Tres Estamos atorados Dale, dale, dale Una Dos Tres ¡Ah! ¡No puede ser! Pide una ambulancia Pídeme una ambulancia No siento el pico Ninguno de los dos Un palito ¡A tomar! Ok, va Una ¿Qué? ¿Easy? Y Tres ¡Salta, salta! ¡Eso! No supe qué dije de eso Pero una Dos Tres ¡Sigue! ¡Eso! ¿Hola? Creo que me he perdido ¿Por qué el topo habla español mexicano? Dale, dale, dale Todo a la derecha Todo a la derecha Todo a la derecha Ahí está ¡Pero no te sueltes! ¡Ayuda! ¡No te sueltes! ¡Síguenle! ¡Síguenle! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Por qué no vas a la derecha? Dale, dale Una Dos Tres Te digo Dale, dale Más, 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 más ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Dale, 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 dale Vale Ok Ahí voy Eso El siguiente Ahí está ¡Eso! ¡Lo logramos! Ya, banda, ya Ya, hasta ahí Por el momento Hasta ahí Tenemos que seguirle No, ya no Ya no se puede guardar la partida ¡A la madre! Estuvo interesante Estuvo bueno ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Basta la madre! ¡Gracias!